¿Cómo experimenté la presencia de Dios? Pues mire compa, toda la vida mis padres me han inculcado a la religión católica. Ir a misa los domingos, confesarse, comulgar, etc. lo normal. Existen personas en nuestras vidas que tienen un objetivo, un fin, y cuando lo cumplen suelen alejarse. Te lo digo porque a veces nos aferramos a personas que realmente ya no necesitamos. Y esa persona, un juez en la noche se me invitó a la santa. Es un lugar donde exponen al Santísimo, apagan las luces y comienzan la oración. Créeme cuando te digo que Dios ya sabe por lo que estás pasando. ¿Qué agonías tienes? ¿Qué problemas? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás luchando? Él ya sabe todo lo que traes. Te lo digo porque yo llegué a ese lugar sin saberlo. Yo estando frente al Santísimo empecé a temblar, empecé a llorar. Eso se llama sanación. Sientes una paz y una tranquilidad que no te puedo explicar. Y yo sin decir ni una sola palabra, compa. Pero yo sabía que era Dios hablándome y diciéndome que todo iba a estar bien. Live para parte 2. Y después de esa experiencia yo sabía que Dios me quería cerca. Que Dios quería algo más de mí. Llegó la Semana Santa y al igual que muchos de ustedes me iba a la playa con la familia. A echar pisto, al desmadre. Pues decidí irme de misiones. Es de las mejores experiencias que he vivido. Y en el año 2019 tuve bastantes problemas. Bastantes dificultades con familiares, con gente cercana a mí. Que no sabía por qué pasaban las cosas o por qué estaba viviendo en ese momento ese problema. No tenía raíz, no tenía ni pies ni cabeza y no sabía por qué. Entonces, en las misiones del 2019, para los que no saben, el Jueves Santo después de la última cena, Dios o Jesús va a orar al huerto de los olivos. Donde se le manifiestan todos los pecados del mundo. Él empezó a sudar sangre de tanto estrés, de tanto dolor. Y saber que un día después iba a ser crucificado por nosotros. Que iba a morir por tus pecados y por los míos. Pues al igual que él, yo tuve una revelación frente al Santísimo, el Jueves Santo. No tengo tiempo, la hay para parte 3. El Jueves Santo se acostumbra a adorar al Santísimo toda la noche y toda la madrugada. Con los misioneros y la gente del pueblo. Yo ya sabía la cruz tan pesada que traía. Me senté hasta enfrente, compa. Y empecé a sanar de una manera tan cabrona. Y sabía que estaba cara a cara con Dios. Volví a vivir una escena muy crítica en mi vida. Me vi a mí mismo de la gente que me rodeaba en ese momento. Te estoy hablando de meses atrás. Donde no sabía por qué era el pleito. Donde yo solamente quería hacerle daño a ese ser querido. Y es ahí donde Dios me reveló la respuesta. Que en ese momento no lo vi de tanto odio y tanto coraje que traía. Pero no hay mal que por bien no venga. Me dio respuesta a muchas preguntas que no comprendía. Y aprendí a perdonar a esas personas que me han hecho daño. Y un consejo. Aprende a perdonar para estar bien contigo mismo. Que quede claro que perdonar no significa olvidar. Ni tampoco reconciliar. La Semana Santa son los días donde el diablo anda más suelto. Y les doy mi ejemplo. La Semana Santa para mí es la más importante del año. Es la que más anhelo que pase. Yo soy misionero. Me voy de misiones a la sierra. A servirle a Cristo. A servirle a nuestro Señor. Pero pues este año igual que el año pasado. Se suspendieron las misiones por la pandemia. Y son los días donde el mano se ataca al contrario. Por así decirlo.